Todos los días tienes la oportunidad de decidir con qué actitud recibes este maravilloso regalo que es la vida. Tú decides si la enfrentas con un corazón lleno de resentimiento, de intranquilidad, de pesimismo y de egoísmo, o por el contrario, la recibes con un corazón lleno de paz, de agradecimiento y sobre todo de amor. Sé que en la vida todos atravesamos por situaciones difíciles, pero solo depende de ti. Entender que esto es pasajero, es temporal, que todo va a mejorar y que por eso hoy simplemente decides disfrutar tu vida y esperar a que lo mejor llegue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.